Un hombre de aproximadamente 38 años de edad murió cuando era trasladado al Hospital General de Candelaria. Luego de ser arrollado por un vehículo fantasma que se dio a la fuga, fueron sus mismos familiares quienes lo movilizaron en una camioneta particular, pero falleció en el trayecto. Al parecer la víctima transitaba en estado de ebriedad a bordo de su bicicleta sobre la carretera estatal Las Delicias Pablo García.